y regresamos a su programa lo que ellas quieren y tenemos muchísimas preguntas dice qué pasa cuando el hombre madre santa viera que mal está esto que no puedo leerlo bueno aquí hay otra dice excelente programa hace aproximadamente un año la esposa de mi cuñado se fue con otro abandonando tres hijos y obvio mi cuñado quedó desecho como hombre y esposo él se encarga de sacar a sus hijos adelante pero le noto una gran tristeza al grado que empezó a subir de peso y ahora debe de pesar más de 200 kilos cómo se le puede ayudar gracias bueno pues si le quiero decir anónimo que usted no él tendrá que ir con un a buscar ayuda es una es una tristeza no ver cómo las personas están deteriorando a nuestro alrededor pero si no está en ellos buscar la ayuda de nosotros señalarlo y señalarlo de una manera también afectuosa que no sea un que no sea un juicio que estamos haciendo sino oye fulanito veo que te estás poniendo muy mal siendo sincero te estás poniendo muy mal y me preocupas claro y me preocupan tus hijos claro dice por favor comenta qué pasa con los esposos que se separaron hace varios años pero no han concretado la separación legalmente están evitando relaciones futuras pregunta realmente qué pasa que no quieren terminar el divorcio por gusto pero no viven juntos no sé yo no es que sería conjeturar te voy a decir que sería conjeturar como puede ser esa razón este puede ser como que darle el golpe de que ahora sí ya no ahora sí vas pero pues cada quien tiene razones muy muy particulares dice como en qué y cómo podría ayudarme a acudir un psicólogo para ser una persona mejor y mejorar mi relación que está muy mal quiero cambiar pero mi pareja ya no cree en mí y me es muy difícil y ahí es donde está el problema yo creo si usted quiere cambiar para que su pareja crea en usted y cambiar en lo y el psicólogo no le dice mira tienes que cambiar en esto y en esto y vamos a hacerte la medida a tu pareja no exacto no va por ahí yo puedo detectar algunas conductas que no me siento cómodo y que veo y hago conciencia que me están generando conflictos y sobre ellas yo trabajo pero independientemente de si mi pareja creo no no acá hay algo interesante de la pregunta no que es de qué me sirve ir con un psicólogo y no nada más para esta para esta situación que nos están planteando no la pregunta que nos tenemos que hacer y que le voy a le voy a decir que también uno se hace cuando está entrevistando a alguien que quiere que quiere comenzar psicoterapia es hay algo que me duela hay algo emocional psicológico que me esté generando sufrimiento y sobre de eso es de lo que se trabaja estamos muy acostumbrados a este tipo de psicología del libro de superación en donde yo voy a superarme yo voy a aprender herramientas yo voy a a incrementar mi inteligencia emocional déjenme le digo que esos son conceptos muy muy gastados no que no es no es la intención cuando escuchamos terapia cuando decimos algo es terapéutico es en el sentido de aliviar el dolor de las personas si hay algo que nos duele si nos sentimos rechazados si sentimos que esa relación ya no va para ningún lado uno no va al psicólogo para rescatar su relación uno va al psicólogo para aliviar su sufrimiento y ese es un camino que ni el psicólogo sabe a dónde nos va a llevar nuestro terapeuta no sabe a dónde nos va a llevar ese camino pero la intención es que nosotros podamos recuperar esa capacidad de gozo que eso que nos está doliendo duela menos que se mueva pero no arreglar relaciones eso eso es un eslogan de comercial dice porque no se quieren salir pues por el confort sólo llegan comen toman la ropa se visten si llegan tarde sólo avisan y yo pienso que se la pasan por ello excelente hay personas que los solapan eso claro también es una concesión hay que entenderlo no no porque nos escuchamos como que cómodos no pero no la ropa no se lava sola ni la comida se cocina sola no así es entonces ahí hay alguien que también lo está consintiendo dice paso por este periodo de indecisión del que hemos hablado y todo lo que comentan me pasa por la mente la familia los hijos lo social y hasta la comodidad de una estructura que no quieres cambiar ver hacia adelante y empezar de nuevo con 50 años no es fácil estupendo programa y el enfoque del punto de vista del hombre me ha gustado muchos saludos pues sí no es fácil también hay otra cosa que es bastante difícil para los hombres no pensando ahorita en todo esto desde una perspectiva masculina por lo general los hombres estamos hablando de una generalidad hay personas que lo viven de una manera muy distinta pero por lo general muchos de los hombres son son extraños para sus hijos porque pues porque la mamá es más bien la que los está cuidando porque está en casa o porque tiene más tiempo en casa porque la mamá forma vínculos más fuertes en esos primeros años no con con los niños entonces cuando nosotros nos salimos no o se acaba la relación el contacto con los hijos es se ve se ve realmente erosionado porque porque qué hago no ahora los voy a sacar yo solo antes pues estaba mi mujer yo los cargaba un rato íbamos y luego pues ya me sentaba y ella les hacía porque no sabemos cómo tratar a un niño entonces eso también es parte del miedo no muchas veces que escuchamos es que es la comodidad de la estructura son muchos hombres que realmente no se saben valer por sí mismos como individuo no y ahora como un padre solo como un padre divorciado entonces es más bien como ok puedo aguantar todo esto que está sucediendo pero no quiero enfrentar esto otro y para la mujer sucede igual no puedo soportar su indiferencia sus maltratos pero trabajar no no y uno puede decir hay que flojas no 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 va por el lado de que 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 floja no que no es una habilidad adquirida el trabajar porque sostenerse a sí mismo y hay personas que no pueden nunca lo aprendieron a hacer no es así no pues es que tú te pones y haces pan o o haces casas no 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 es por trabajar no es por trapear eso lo podemos hacer todos administrarse ir a un trabajo lidiar con un jefe no todas esas cosas tienen que ver con el trabajar y eso es lo que muchas personas no lo saben hacer no y eso es lo que da muchísimo miedo porque porque nos estamos viendo me voy a regresar con mis papás a vivir otra vez como niño no o me voy a morir de hambre aquí entre mi mugre entonces claro que se vuelve algo terrorífico esto me gustó el trabajar es una habilidad adquirida vamos a una breve pausa comercial me encanta el comentario de marilos dice para los hombres si una relación no está mal está bien para las mujeres si una relación no es buena es pésima con eso nos vamos ahorita regresamos si desea concertar una cita con la doctora alicia soltero llame al 33 44 58 66